Advertencia pajera del día a la fecha, este Gameplay es solo con el fin de mostrar el juego y entretener, y el Collastim no se hace responsable si destruye su PC de la mierdera manera de jugar del jefe. Ya advertido de esto, puede seguir viendo el vídeo mierdero este, por su atención muchas gracias x3. Selectify Select your character, let's get him! Select a stage Select your character, select the game, select the game, select the game, etc. Dependiendo de esta serie, el aspecto del juego es la primera serie. El respectivo de esta serie es el futuro de este juego, efectivamente, el objetivo de jugar del jefe. Dimequé es el futuro de este juego, ¡loy en el futuro! ¡No lo puedo ver aquí! Dependiendo de esta serie, se llaman de este juego, ¡loy en el futuro! Ningún los respeto de este juego, ¡loy en el futuro! ¡Soy el problema que tú no vienes! ¡Soy el problema! ¡Gracias! ¡Soy el problema! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.